Cambiamos de tema, ayer, esta madrugada más bien, Carabineros desarticuló la banda Los Ratones, todo esto luego de un robo con violencia que ocurrió en la comuna de Independencia. Esta banda sustrajo un vehículo mediante el método de la encerrona a la víctima, todo esto decíamos en la comuna de Independencia. Fue la sección de encargo y búsqueda de vehículos que finalmente da con el paradero de este automóvil y también con los responsables, se trata de tres menores de edad y una mujer adulta que lideraba precisamente esta banda que era conocida como Los Ratones. Ahora las personas involucradas pasaron a control de detención a la espera de la formalización. Vamos a revisar las declaraciones de Carabineros. Se logra finalmente dar con la ubicación del vehículo proceder a su fiscalización y finalmente la detención de estos sujetos, quien es una banda que está conformada por tres menores de edad y una mujer mayor de edad, quien sería la líder de esta banda denominada Los Ratones. Estos sujetos mantienen amplio prontuario policial relacionado con delitos que afectan al parque vehicular y se encontraban ya previamente siendo investigados por estos mismos delitos por parte de este departamento especializado. Bien, Carabineros no descarta que estos vehículos fueran usados para la comisión de otros delitos. Esta banda se dedicaba a extraer las patentes y tampoco se descarta que se dedicaran también a la reventa de estos automáticos.